El rodaje, pues como realmente tuvimos una muy buena planeación, fue bastante sencillo, un poco atrasado en tiempo, pero creo que lo hemos ido recuperando, el crew que tenemos es lo mejor que hay en México y cada quien hizo lo que tenía que hacer y todo estaba a tiempo y todo estaba listo y tenemos una directora muy contenta. Yo creo que nadie hubiera hecho mejor el trabajo de la producción de esta película que Pecas Lozano. Mira, yo no la conocía a Pecas y después de tocar muchísimas puertas, finalmente fui a conocer a Pecas a Michoacán, donde ella vive, y le dije, esto es la cantidad de dinero que he logrado reunir y este es el guión y quiero que me diga si con este dinero podemos hacer esta película. Y ella después de leer y yo me llamó y me dijo, sí, no la hacemos, no la echamos, y así fue. La verdad es que es la primera vez que me enfrenté a una producción con tan pocos recursos y con tantas necesidades, y pues se han ido resolviendo. Fluyó bastante bien y bastante rápido. Yo trataba de iluminar todo lo que se pudiera desde afuera para una vez que estuviéramos filmando no tener que cambiar las luces. Entonces, en esa época las casas eran bastante oscuras, no había luz eléctrica, y en las noches, para tratar de mantener este sentimiento realista o de documental casi de la película, se utilizaron velas. Se hicieron muchas pruebas, extensas pruebas, antes de empezar a filmar, donde probamos distintos tipos de iluminaciones, y a Guita y a mí, pues eso fue lo que más nos gustó, porque era difícil recrear con luces artificiales la luz de la vela y el movimiento, y bueno, pues la verdad yo estoy muy contento con el resultado. ¿Ya me puedo llevar a los extras al pelo, muchachos? Listo, señor Hernández. Muchas gracias. Siento bonito porque, pues, más que nada voy a ver cómo se hace la película, ¿no? Bueno, pues pasen, pasen, mis señores, y aquí te esperas, ¿qué se hace? Traía su delante a la cinta. ¿Esta vez no? ¿Esta vez no? ¿Se salió? ¡Ah! Bienvenidos, señores. ¿Qué tal, don Melchor? Pasen, por favor. ¡Jacinto! Usted mismo se lo ganó con las cosas que hizo. ¡Pérate, escúchame! ¡Dígueme! No me puedo arriesgar. Yo sigo órdenes de mi general Marquez. ¿Eh? ¿No me puedo arriesgar? Yo solo... Si lo sabré yo, que lo que tengo lo he ganado trabajando. No como usted, que se lo dieron con la cuna. O este huevón, que no hace nada. El huevón nos tiene una estructura doble, digamos, doble. Tiene algo así como dos tramas, muy conectadas, pero diferentes. Una es la trágica, que es el camino de Melchor Ocampo, a que lo entreguen al general, que es nada menos que Marquez, el tigre de Tacubaya. Es una trama. Y la otra es la vida de Melchor Ocampo, que es una vida muy rara, que es una vida de un hombre muy secretivo, de un hombre muy singular, y además lleno de capacidades. No puedes garantizar la seguridad de los americanos que viven en Melchor Ocampo. Nuestros... Ya le dije que no está en venta. El foco lo pierdo en Baja. Ya le dije ahí, que te enojas ahí. Aquí, es como sube. Pensé, dejarte que el que suba es él porque yo estoy siendo irónico. ¡Oh, chingada! Y ahí le dice, todo el que dice, no sea usted necio de lo que le estoy diciendo. Y él le dice, ¿verdad? Se está prendiendo. Y yo ya me prendo después con él. Sí, no, pero a mí me gusta que aquí ya le dije que no está en venta, porque este es el gran logro de él. Prefiero que... Márcala. ¡Ven! Cuidado con el techo, por favor. Silencio. Y... ¡Acción! Escoge usted, senador MacLean. Quiere América para los americanos o para los franceses. Él es Melchor Ocampo. Va a vivir aquí con nosotros en Pateo. Anita, de ahora en adelante se va a ocupar de Melchor. No es huérfano como ustedes. Ana María ha sido como una madre para usted. Quíérala. Y respétela. ¡No, no! ¡No, no!